Por una parte, nosotros estamos siendo extremadamente educados en no agredir a nadie y en intentar defender la educación pública. Habréis seguido nuestros escritos en diferentes diarios y nuestras declaraciones y estamos de acuerdo en que lo que tenemos que reivindicar es la finalización de un campus que está incompleto. Y en ese sentido que cada cual entienda lo que quiera entender en relación a otros gastos en el ámbito de lo privado o el que hace años se cediera en esta ciudad un edificio histórico a una empresa privada de educación, de formación. Pero lo que podemos decir es que hay agravios comparativos y que los políticos que tengan capacidad de decisión tendrían que tomar decisiones que sirvieran para acabar una obra inacabada y que dentro de Castilla y León ha esperado 11 años. Por otra parte, la educación está en crisis. Lo que estamos comentando en estos cursos y lo que estamos comentando desde hace mucho tiempo es que la educación no puede ser un instrumento exclusivamente evaluador de los conocimientos de los estudiantes, sean niños o jóvenes. Lo que tenemos que hacer es que la educación sea una prioridad en este país. Y esa prioridad no se consigue aumentando el número de reválidas, el número de filtros para hacer que muchos se queden fuera del sistema. Lo que sí hay que hacer es plantear desde un punto de vista político, de política con mayúsculas, es que la educación debería impregnarlo todo. Y debería ser una prioridad social y cultural y una prioridad de esa política con mayúsculas que se debería hacer en este país. Sabemos que para generar emoción y para generar una sociedad más culta hay que movilizar a la familia, a los escolares, a los universitarios y a la sociedad en su conjunto, lo que se denomina toda la tribu. Si no viéramos que esa prioridad de transformación de cambio está precisamente en la educación y en la investigación, pues realmente no nos va a servir de nada el que hagamos cada nuevo partido político un proyecto educativo distinto. Una de las cosas que es inaceptable en este país es que cada partido en el gobierno piense que tenga que inventar, que tiene que inventar un modelo educativo nuevo. En los países más cultos, en los países en donde se ha asentado más una democracia, la educación se respeta, haya el cambio político que haya. Y en este sentido no hemos conseguido tener un sistema educativo y apoyar unas leyes educativas que sean reforzadas y que sean valoradas por toda la sociedad. O sea que ahí hay una frustración y un error de toda la sociedad. Estamos fracasando todos, pero muy especialmente aquellos que gobiernan. Y en este sentido lo que no tiene ninguna razón de ser es que haya un ministro que no ha conseguido pactar esa transformación educativa, ese cambio educativo, porque en la educación no puede existir la imposición de un modelo, la imposición de una ley que no cuente con todos los eslabones de la sociedad.